Que hay que apretar, que tenéis 10 días para preparar la candidatura conjunta. Yo tengo un montón de stickers y gifs ridículos de Pablo, si quieres te los paso. No me digas cómo han llegado a mi teléfono, yo que sé, estos. Mira que lo tenían en el nombre, Unidas Podemos. Desunidas, perdemos. A ver, Yolanda, Pablo, perdón, Yolanda, Ione Belarra. Una cosa, ¿qué más da quien se presente si al final no obtenéis representación? Si ya sabéis que el votante medio de izquierdas es súper especial y súper exigente y que no solo tiene que coincidir ideológicamente al 100% con lo que propone el partido al que vaya a votar, sino que también tiene que sentir una especie de llamada interior que le haga levantarse del sofá e ir a votar. Porque si no, no va. Porque es así de imbez de sensible. Pues ponédselo fácil, hombre. Si no tiene mil opciones para elegir, ya veréis cómo no exige tanto. Ojo al caso de Huesca. Cuatro formaciones a la izquierda del PSOE. Podemos, Alianza Verde. Cambiar Huesca. Chun Taragonesista. Y Verdes Eco. Que no es lo mismo que Alianza Verde. La gilipollez que invade el planeta. Todos se quedaron rozando el 5%, así que no entró ninguno. Y a ver qué hacen ahora todas esas personas de la izquierda verdadera divagando por Huesca, dando la turra. Los hombres de izquierdas son un peñazo. Si se hubieran sumado todos esos 5%, pues habrían sacado casi un 20% y habrían sumado con el PSOE. Pero claro, luego menuda movida a gobernar, pudiendo tener la razón en Twitter. Por favor, no me hagas la Twitter. La derecha ha arrasado en estas elecciones porque son dos. Es fácil, tú vas a votar y son dos. Que en realidad es uno. Porque es una escisión del PP. Juntos han absorbido las cenizas de Ciudadanos. Y la derecha ha sacado un grandísimo resultado. Ojo, después de que el PP se despedazara, se insultara en público, se espiaran unos a otros. Pero sin perder nunca de vista el objetivo. Seguir robando. Gobernando. Y esa es una gran lección que tenemos que aprender de la derecha. Lo importante es gobernar y la razón te la puedes meter por el culo. ¿Y sabéis cuál es una muy buena manera de ganar las elecciones que históricamente ha funcionado bastante? Mentir, lo que se ha hecho siempre. Nadie mordaza. Bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL. O como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad. Diciendo que yo soy el señor X. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Yo ya gestionaré y luego ya la decepción que me ha causado tu falta de sinceridad. Pero desde el gobierno, que se lleva más fácil. Si en el fondo la clave para ganar unas elecciones la tiene la izquierda. Solo tiene que hacer todo justo al revés de lo que ha hecho hasta ahora. Ah, sí. Pero en fin, quedémonos con lo positivo. Si gana la derecha, también las generales, la cadena a serlo, petará en audiencia. Y fántale hacia Aymar. Payaso. Amigos, amigas, amigues. Menos batucadas, por favor. Menos podcast moralizantes dando la puta chapa. Cojones, ya. Y más ir juntos a las elecciones, por el amor de Priti.